Música Bienvenidos a este canal, yo soy Vivian Manrique En el video de hoy, como ya vieron en el titulo Vamos a hacer un quien me conoce mejor Si mi hermano o mi esposo Así que se los voy a presentar Y estos son Mi hermano, Luis Y mi esposo, Edwin Hola Hola Listo, entonces el juego consiste en que yo les voy a hacer algunas preguntas Que se supone que ellos deberían saber Y la dinámica va a ser que ellos El primero que vaya a responder tiene que agarrar este globito Y pues responder Bueno, entonces empezamos Con la primera pregunta que es muy fácil Que espero que se la entiendan Mi fecha exacta de nacimiento Yo, yo, yo 15 de septiembre Del Del año Ups Exacto, el año 15 de septiembre de Ay, no, no, no 5 3, 2, 1 2 15 de septiembre de 996 Bien Punto Bueno, listo Vamos con la siguiente pregunta Uy, pensé que esa no fue así A ver Vamos ahora con una un poquito más Complicadita Mi lugar favorito en el mundo ¿Cuál? 5, 4, 3, 2, 1 Un lugar donde yo siempre les decía Ese lugar me encanta Y ahora ya Le puedo daros a una pista España No, no, no Es un lugar donde ya he ido ¿Puedo yo? Ajá Y está cerrado ahorita Ay, la playa No Un lugar donde yo les decía Siempre vamos, vamos ¿Un cerrate? ¿Este aquí en Bogotá? No Era en Saravena Perdieron los dos El laguito Yo les decía Es mi lugar favorito Y me encanta Y está cerrado Nunca me ponen cuidado Los odios Esta es súper fácil Si no se la saben Los odios Los dos Persona a la que extrañe Agarrarme era yo Él me la quitó Yo no tenía la mano ¿Es agarrarlo? ¿Es tocarlo? ¿Es agarrarla? No ¿No lo tengo yo? Agarrarla ¿Y yo pa? Ajá Bien ¿Cuántos puntos vamos? Vamos, uno, uno Porque el otro Ninguno de los dos Ninguno de los dos Listo Esta es fácil Si no la saben Los matos Comida favorita actual Bueno Vamos a darle la oportunidad Que responda Demé En la oreja Para yo Yo les digo Para que el otro No haga trampa Porque lo agarraran Al tiempo Comida Comida favorita actual Comida favorita Comida favorita Siempre ha sido Siempre ha sido Las pastas Por eso Pero si dice que las pastas No usan solamente las de jutía No, señora Eso si no vale esa pregunta Ajá A nosotros me dijo Que las deleteas Le encantaban Sí, es que era lo mentiroso Bueno Otra Ah, no Pues sí Aquí Una super Mejor dicho Que esa sí Se la tienes A ver ¿A qué le tengo fobia? Ay, yo sé A quedarse encerrada En algún lugar Ajá O claustrofobia Adiós Ya lo sabía Listo Siguiente pregunta ¿Cuál fue el peor suceso Que me pasó Con eso mismo? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Quedarse encerrada ¿Eso fue el año pasado? El antepasado En el baño Y un restaurante Ajá Casi muero En dos minutos En dos segundos Casi muero No, no muere Vamos a llevar Vamos a trazar ¿No? Ustedes vayan dejando En los comentarios Quien va ganando Quien es menos tramposo Youtuber favorito del momento Sabe que voy Se llama muy difícil Muy difícil Todo lo que van Como empatados Alice Serie favorita O la casa de papel No No Élite No, pero Yo no podía responder Este corto podía responder Élite No, no, no No vale, no vale Sí es élite Esta no creo que se la sepa Porque ustedes nunca Me ponen cuidado A ver, a ver Pero espero que se la sepan No pueden hacer trampa Película con la que Lloré este año Jaló a casa No, díganme Porque los dos al tiempo ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Con la que más lloré Este año Porque yo lloro por todo Es que no recuerdo el nombre Pero yo sé cuál es la película Pues díganme A ver ¿Cómo es que se llama? No, no sé No sabe No recuerdo Ni 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 Sola que tengo María Cortotaz Y no Entonces El silao El silao Pero no es que no recuerdo el nombre ¿Cómo es que se llama? Milagro en la celda 7 Milagro en la celda 7 Sí, también Listo No, no lloré Están muy chillones Cuerda, pongo a la vida Están tramposos A ver, yo no creo que tenga Pero si ustedes más o menos saben Vamos a ver si Ustedes saben algo que yo no sé ¿Creen que tengo Alguna frase que use mucho O palabra que use mucho? Y yo les digo si sí o no Porque ni yo sé Espérame que No sé cómo expresarla No use mis propias palabras Eso se lo digo a ustedes con peleando No, no, no me llega nada ¿No tengo algo así? No tengo muletillas Pero esa sí vale, vale Sí, pero tal vez no la recuerdo Vale porque sí la uso bastante Pero cuando estamos peleando ¿Cuál es? No use mis propias palabras O sea, le digo siempre No use mis palabras Porque él siempre me repite lo que yo le digo Listo Bueno Bueno, vamos a hacer Yo creo que ya la última Bajala Canción favorita Todavía no Canción favorita Que digo desde siempre Desde siempre Que es mi canción favorita Y eso lo tengo Yo creo que en las preguntas Yo creo que Desde hace mucho tiempo A ver Llorona No, mentira Día tras día Tendría de ser fea No, no Porque yo sé que usted sabe Cuál es Cinco Canción favorita Cuatro Tres Desde hace mucho tiempo Yo decía Que mi canción favorita Y todavía me gusta Usted me dice Esa me dijo Mejor dicho Mi último Día No día tras día Yo sé que se equivocó Y fue la que canté Una vez en el colegio Y me gustaba mucho Ahorita todavía me gusta Pero pues Ya hay Ah, esta es muy importante Y tiene que ver Con el canal ¿Qué día? Ay, no perdí ¿Qué día? Subí el primer Video de YouTube 20 de mayo ¿O de marzo? Perdieron Y no es el 20 Y no es el de marzo ¿Pero es el de marzo? No ¿No va a ser marzo para las fechas? De marzo sí El 23 No Ya no hay 8 de marzo ¿Listo? Yo creo que Hasta acá Esta rondita de preguntas ¿Algo que decir? Creo que no me conocen tan bien Los odio mucho No puedo competir contra el esposo Es muy bien Entonces Esta ronda de preguntas Espero que dejen En los comentarios Que quieren ver otro video Nosotros tres De retos De lo que sea Estamos dispuestos a hacerlo Los tres Y pues nada Nos regalen un like Si les gustó Y no olviden suscribirse Y nos vemos En el próximo video A ver si saben Cómo es que me despido De un video Chao 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 Chao